A continuación nos acompaña una persona que no sé si os habéis dado cuenta, le ha estado haciendo los coros a Begoña Sollo. ¿Alguien se da cuenta? Bueno, pues eso no se podía dejar ir sin poderlo escuchar. Así que ella es madrileña de nacimiento, andaluza de vocación, y porque algo le corre por las venas, ya que su abuela paterna era de Linares, pertenece a Andalucía. Dedicada a la música desde bastante joven, su primera aparición televisiva fue en el programa de Gente Joven. En el año 1992 sacó su primer disco titulado El Día que Nací Yo. Ha actuado con grandes artistas, pisando grandes escenarios, junto a Farina, Juanito Varderrama, Lola Flores, Maran Conde, Manolo Cobar, Lola Sevilla, y un largo etcétera que... ¿pa' qué voy a seguir contando? Mejor escucharla. En el año 2018 fue concursante del programa original y copla de Ganar Sur, ganando por Rocío Jurado. En 2019 participó en Chipiona, en la Semana Cultural de Rocío Jurado, así como en la final del festival de la canción de Extremadura. Ella nos va a interpretar dos temas, uno titulado Sevilla y el otro en el punto de partida. Un fuerte aplauso para Maribel Rodríguez. ¿Qué más me habéis hecho pasar? Ay, yo también. Me dijo, ah, mi regreso. ¡Un fuerte aplauso para Maribel Rodríguez. Corres con alas de oro que sueñan distanciar Calles con sombras de siglos y nardos de plata Cantes que arañan estrellas que arañan el alma Noches reflejos de un río que quiso ser más Sevilla, verde claridad sonora Verde tierra azul al aire Donde el agua adormecida de una torre se enamora Sevilla, verde claridad sonora De andaluzas a soledad Fuego, nieve, llanto y canté Sevilla 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 Sevilla, desde Clávida sonora, desde tierra azucarada, donde el agua adormecida en una torre se enamora. Sevilla, desde Clávida sonora, de andaluzas son amadas, fuego, nieve, llanto y canté. Sevilla, Sevilla, Sevilla... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, don Antonio, ¿usted me va a ayudar a subir ahora? ¡Uy, mi arma! ¡Qué trabajo le estoy haciendo! ¡Ay, venga, ayúdame mi arma! ¡Ay, que no me fío de la escalera! ¡Ahora! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso para el hombre, que se lo merece! Bueno, pues, en primer lugar decirles a todos que estoy encantada de estar en este precioso Teatro Cerezo y ofrecerles humildemente esta colaboración, porque además es una causa justa que deberían de hacer muchas más, porque son cosas que después de haber pasado dos años malos de pandemia, habría que unirse más y luchar por todas estas cosas que, al fin y al cabo, son las que merecen la pena. He dicho que estoy encantada y espero que tanto el tema de Sevilla como el que os voy a hacer a continuación sea del agrado de todos y lo disfruten como lo disfruto yo. Me van a permitir que, aparte de todos ustedes, se lo dedique a la persona que ha hecho posible que yo esté aquí hoy. Se habrán dado cuenta que yo en el cartel no aparezco, pero ella, en cuanto me vio, se acordó. ¡Ay, madre mía! No tengo perdón de Dios. ¡Vamos! Sabía que yo venía a hacer las voces, las segundas voces y los coros a mi amiga Begoña Sollo, porque no me importa hacerlas. Entonces me dijo, pero tú no te puedes ir sin cantar. Ella, pues, aquí estoy, cantándoles estos dos temitas y que espero que les guste realmente. Muchísimas gracias, Carmona, y muchísimas gracias a este teatro tan bonito que tienen ustedes aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Disfruto la corazón. Por cierto, la persona es Marisol. Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abrace, que me olvida. En la prisa de la gente a la vuelta de la esquina y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se mira. Y yo quisiera encontrarnos cara a cara, retomar desde la herida, atrevernos desde cero. Sin reservas ni mentiras y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día, siempre en busca de ilusiones. Por la huella de la vida y me enfrento por las noches a una cama muy vacía, que la lleno con historia, aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo y su canción de despedida. Y me encuentro en nuestra noche, en el punto de partida. En el punto de partida. La mañana me despierta. 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 Y me encuentro noche a noche, en el punto de partida, en el punto de partida. Noche a noche, en el punto de partida, en el punto de partida, en el punto de partida. Noche a noche, en el punto de partida. Gracias. 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 ¿Qué detrás de esa mirada bet battle que me llega a emocionar, si coincide con la mía, cuando te salgo a buscar? Cuando te salgo a buscar, salgo un sendero de plata, que la luna dibujó, para sembrar nuestra huella, por la playa del amor. Es lo que tienen tus ojos, que no los puedo mirar, que no los puedo mirar Que me persiguen en sueños del alba a la madruga Acercarme una botellita, que lo que viene ahora es un poco... Bueno, ahora os voy a cantar un tema que para mí es muy importante Porque es de los primeros que yo empecé a cantar Cuando empecé, porque yo como ha contado antes Mariso Empecé con Azúcar Moreno en mi época cuando yo era chico Que tampoco soy muy grande, pero bueno, ustedes me entendéis Y ya luego empecé con Rocío Jurado, con Isabel Pantoja Pero primitivamente con Rocío Jurado Y nada, déjala correr, déjala correr, ese es mi tema preferido Para todos ustedes y para ella No valoras nada una caricia Dejas que resbale por tu piel, solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de querer y haces que me entregue a tu placer Vienes y te vas cuando te placer Cuentas con que yo te dejo hacer Solo te preocupa tu persona Pero todo acaba alguna vez No lo ves porque me has tomado a tu forma sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti y eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie dentro Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca que no quieres beber Pues déjala correr Agua que no hace beber Déjala correr Agua que no hace beber Agua que no hace beber Agua que no hace beber ¿Quién te habrá hecho tanto baño? Pues que el fuego en tus heridas no sirvió para encerrarla Porque dentro siguen vivas Y te queman y no curan, y te amargan la sonrisa, ¿quién te habrá hecho tanto daño? Tú, tú, no valoras nada una caricia, dejas que resbale por mi piel, Solo se te escapa una sonrisa, cuando tienes ganas de querer, pero esto se acabó y tú, no lo ves. No lo ves por qué me has tomado a tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser. No lo ves por qué, solo piensas en ti, vives dentro de ti y eso no puede ser. No cuentas con nadie, no quieres a nadie, vives en un mundo que no hay nadie en él. Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco, agua limpia y fresca, que no quieres beber. Agua que no hace beber, déjala correr. Agua que no hace beber, déjala correr. Agua que no hace beber. Agua que no hace beber, déjala correr. Agua que no hace beber, déjala correr. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. ¡Ay, qué calor! Páje que vengo de afuera chorreando. Gracias, gracias. Muchas gracias Bueno, ¿os ha gustado? Yo creo que sí, ¿no? Uy, uy, uy Ahora cualquiera Sale del papel, porque vamos, me he metido tanto Que, que... Hombre, mi fandango, mira como lo sabe ella Ella sabe que no me voy yo sin mi fandanguito Hombre, habéis venido algunas veces, ¿no? Muchas gracias Pues yo no me voy sin cantar fandango, vamos Además te lo voy a dedicar a ti Esa es lo que hay Bueno En... Voy a cantar un fandango de Paco Torojo De los buenos Y hay que fijarse en la letra, ¿vale? La luna Y hasta llegar al poder Hay muchos prometen la luna Y cuando arriba se ve No escuchan quejas ninguna Y te tratan con el pie ¡Ve, ve, ve! ¡Ale, ve! ¡Ale, ve! ¡Ale, ve! ¡Ale, ve! Muchas gracias Y hasta la próxima